Ya, la empresa Hidroicent presentó en agosto del 2008 su estudio de impacto ambiental, la que daba cuenta de la forma en que consiste el proyecto que quieren hacer, la forma en que lo quieren desarrollar y poniendo también cuáles son las compensaciones, mitigaciones y reparaciones que pueden hacer para los diferentes impactos que pueden generar. En ese estudio de impacto ambiental ellos reconocían como afectados solo a 14 familias del Báquer y del Pascua. En realidad serían muchísimas más, pero ellos quieren reducir todo, achicar este gran problema que quieren generar, entonces por eso están identificando solo 14 familias, porque están reconociendo a las familias que inundarían eventualmente sus casas. Hay otros campos que también serían afectados, pero no por la inundación de su hogar, digamos, de sus viviendas, de sus galpones, que son las instalaciones en donde desarrollan sus actividades en el campo. Por eso serían muchísimas más. Pero la verdad es que las familias del campo están, hay mucha preocupación, mucha preocupación, porque es una empresa grande, porque es un proyecto, un megaproyecto, porque el Estado y el gobierno, personal del gobierno, han dado muchas señales en favor del proyecto, diciendo que se debe aprovechar este potencial hidroeléctrico de Daizen. Pero hay mucha gente también que está con ganas de pelear, lo está haciendo, está haciendo acciones legales, y otras también están muy asustadas, muy preocupadas, y no quieren tener problemas ni con el Estado, ni con el gobierno, ni con una empresa poderosa, así que estarían dispuestos a, entre comillas, a negociar la venta parcial o total del campo, por otros convencionales. ¿Hay personas que se están yendo, se han ido, se piensan ir? Hay gente que sí estaría dispuesta a aceptar una oferta económica que es positiva. Hay mucha gente que hace tiempo ya quiere, está interesada en vender el campo, y la empresa sería como un buen vendedor, o sea, un buen comprador, porque tendría capacidad como para pagarle lo que vale o lo que quiere ser el propietario hoy día. Pero hay mucha gente que no le interesa el dinero de la empresa, y quiere pelear y le interesa seguir viviendo en las mismas condiciones, que no son grandes condiciones tampoco económicas, pero le permite vivir bien, como siempre, como se crió, viviendo tranquilo, viviendo cerca del pueblo, pero en tranquilidad, en armonía con el campo, con los animales, haciendo lo que más le gusta hacer, y mucho hacer lo único que tal vez sepa hacer, que es llevar la vida de campo. Así que hay gente que está dispuesta a pelear con esta empresa, y lo está haciendo desde hace ya varios años, y está haciendo muchas acciones. También muchos de esos campesinos participaron en una cabalgata, le llamamos Patagones sin represa, que fuimos de a caballo, salimos desde Cochrane y llegamos a Coyenque, recorriendo los 320 kilómetros, en nueve días, para manifestarnos ante la intendenta de la época, eso fue en noviembre del 2007, para decir que nosotros rechazábamos el proyecto de represas en Río Baquel y Pascón, y también para exigir o pedir que se analicen los derechos de agua, que las aguas vuelvan a ser para el Estado chileno, y no hoy, como es hoy, que para la grande empresa hidroeléctrica, algunas empresas mineras y algunos privados, que son los mismos. Así que desarrollamos esa actividad, salimos 35 personas de a caballo de aquí, muchas de ellas, gente nacida y criada. ¿Hombres y mujeres? Hombres, mujeres, niños, una niña de 5 años y una anciana de 89 años, y llegamos a Coyenque, 127 jinetes, donde se sumó gente de Chitechico, de Puerto Tranquilo, de Murta, de Cerro Castillo, de la cercanía de Coyenque, mucha gente realmente que se sumó a esta cabalgata, y también gente que nos esperó en la plaza, desde la llegada, la avenida de Coyenque, también aprobriendo y apoyando esta actividad. Entonces, esta es una campaña ciudadana, que parte desde las casas, de los campos, dueñas de casas, niños, jóvenes, mujeres, y ancianos también, y que están desarrollando una campaña, una pelea permanente, que es como lo que estamos haciendo desde lo local, aparte de lo que se hace a nivel regional, nacional, y también lo que hacen ONG y personas naturales en el extranjero para hablar sobre Paragones y Centro de la Coyenque.